su participación y como todos los jueves ya saben, cápsula de homeopatía, hay que cuidar nuestra salud. La bronquitis, ¿le ha tocado padecer esta enfermedad? Vea. La bronquitis es una enfermedad inflamatoria que afecta a los bronquios de gran calibre. Generalmente tiene un origen viral y en menor medida un origen bacterial. Por lo general se puede presentar en tanto adultos como en niños. Y se ven las temporadas de frío porque está relacionada con la presencia de virus. Bueno, desde inicio se puede considerar que desde el aspecto de la etiología, el origen de la enfermedad, que es una infección de origen viral, en el 90% de los casos. Al saberse eso, pues prácticamente el tratamiento que ofrece la medicina moderna va encaminado a un tratamiento sintomático. En el caso de homeopatía va a ser algo parecido, sin embargo es un tratamiento que va a ser más asegible en primera instancia y con menores efectos secundarios, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja que se ofrece por medio de la homeopatía. Y de acuerdo a esto, pues también los periodos de recuperación son muy semejantes a lo que ofrece la farmacología moderna. Pero también hay unos ensayos clínicos que nos muestran o nos ponen en evidencia que el utilizar homeopatía sobre la farmacología moderna disminuye las posibilidades de complicaciones o de ingresos hospitalarios. En la bronquitis y tal vez también en enfermedades relacionadas con el tracto respiratorio, ¿no? Porque el síntoma cardinal en el cual se estudia es la tos. Entonces, se ha observado por medio de experimentos en animales y también ensayos clínicos controlados, en que por ejemplo en el caso de experimentos con animales, la homeopatía ejerce sus efectos sobre células de estipa inmunológica. Es decir, lo que se encarga de controlar el proceso inflamatorio, que es un síntoma cardinal en el caso de la bronquitis. Y en cuanto a los ensayos clínicos controlados, que si bien son menores en el número en cuanto a la producción de los ensayos clínicos, también se ha podido demostrar que la tos disminuye en el número de días relacionado con un efecto placebo. Se compara la homeopatía contra el placebo. Hace dos meses comencé con un cuadro de resfriado común y no se me quitaba con nada. Comencé con bastante tos y ya tenía un cuadro de bronquitis. Hablé con uno de mis amigos de la universidad y me comentó que por qué no probaba con la homeopatía. Y así fue. Entonces asistí aquí a la clínica. El doctor me dijo que el diagnóstico que yo tenía era bronquitis aguda y me dio unos glóbulos. Y me los tomé tal como me dijo y ya se me quitó la tos. La verdad, siendo sincera, tenía un poco de nervios porque nunca había usado antes la homeopatía. Y sí, actualmente ya estoy súper bien, me siento bien. Y además yo corro mucho, así que pues he notado que mis tiempos tampoco han cambiado tanto, así que todo bien. Considero que la homeopatía es una alternativa que podemos utilizar y a pesar de que hay varios mitos, no hay nada como probarlo realmente y darte cuenta que si lleva tantos años pues en la vida y sigue vigente, pues es por algo. Así que no le veo tema que se utilice para algunas enfermedades. No existen riesgos en cuanto a contraindicaciones en el uso de la homeopatía en el tratamiento de la bronquitis. Se asocia su riesgo a su mal uso. ¿Qué quiero decir con ello? Que pasar por alto algún diagnóstico de importancia. No evaluar en tiempo la evolución del paciente. Es decir, un efecto secundario que le podríamos llamar inherente a la propia práctica médica. No precisamente al medicamento homeopático. Entonces es importante evaluar al paciente conforme va su evolución y también delimitar si estamos enfrentando verdaderamente una bronquitis o otro diagnóstico médico agregado. Entonces el tiempo de evolución de la tos, si bien el máximo va a ser tres semanas utilizando homeopatía, lo que nosotros esperamos encontrar en el paciente, en el cambio clínico específicamente, es que el proceso de la tos disminuya comparativamente con un paciente que no tiene tratamiento o tiene tratamiento de otro origen. Y seguimos.